Miembros de la Escuela Productiva Comandante Arañero están desarrollando la siembra de diversos rubros en 12 hectáreas ubicadas en los espacios del batallón Manuel Toro en el estado de Aragua. La siembra de las primeras 6 hectáreas de maíz fue realizada este martes contando con la presencia de la comunidad organizada y participantes de la Escuela Productiva. Para un total de 4.000 kilogramos por hectárea, una tonelada de 24 toneladas y vamos a beneficiar con esto a través de los CLAT 12.000 familias. Estos rubros están siendo sembrados por los consejos comunales, VCH, Una Mujer, Frente Francisco de Miranda, Movimientos Sociales. El Poder Popular tiene previsto también sembrar diversos rubros en las otras 6 hectáreas que están dispuestas en el batallón. A partir de hoy comenzamos las 6 hectáreas de maíz, pero estamos sembrando lo que es cebollín, cilantro, lechuga, yuca, caraota, patilla, huyama, lechosa, que son distribuidas en distintas parcelas. Esa distribución que se hace por parcelas la tienen responsables de cada comunidad y de cada CLAT dentro de los sectores del municipio de Mario Viceniano Agorre. Asimismo cuentan ya con 13 lagunas para la cría de cachamas a todo esto como parte de los proyectos que se están incorporando al motor agroproductivo impulsado por el Ejecutivo Venezolano.